Gracias, Ariana. Buenas tardes y buenas tardes a su vez que nos acompañe en breve la información del pronóstico del tiempo. Cerramos el día con un ambiente agradable, 22 grados, cielo despejado, ausencia de precipitación. Y bajo esa descripción estaremos comenzando las primeras horas del día de mañana, miércoles, mitad de semana, en punto de las 7, en tele de renocturno, la información completa. Pronóstico del tiempo. Así es, Ariana. Buenas noches y buenas noches a las personas que nos están acompañando durante la transmisión del día de hoy, casi concluyendo la jornada. 21 grados la temperatura, todavía un ambiente bastante caluroso y esa situación se va a repetir prácticamente lo que resta de la semana y descansamos precipitaciones. Muy bien, y más adelante también nos vamos a enlazar con nuestra compañera Ileana González, que nos tiene un reporte especial desde Mazatlán, pero eso más adelante. Y bueno, Manu en los deportes dice que Chivas sí se toma en serio lo de la Copa MX, mañana juega contra el Atlético de San Luis. Vamos a ver qué tal le va. Víctor, buenas noches, iniciamos la segunda hora de información completa, lo que resta de esta jornada es de ambiente estable, así que aproveche los 24 grados ahora. Mañana temprano, moderadamente frío, pero pronto vuelve a las altas temperaturas, dominando prácticamente, le adelanto lo que resta de la semana. En punto a las 8.30, los detalles del pronóstico del tiempo en los deportes, Manu Escobero. 8.31 minutos, qué bueno que siga con nosotros, estamos a punto de conocer los datos del pronóstico del tiempo para la jornada del día de mañana, miércoles, ya mitad de semana. Esperamos ambiente estable, eso se va a repetir casi en toda la República Mexicana. Iniciamos el recorrido con la imagen de satélite que muestra una imagen bastante limpia, tal cual la mostrábamos desde muy temprano. No ha tenido grandes cambios, se mantendrá ambiente estable en el norte, centro y sur de la República Mexicana, así que de lo que vamos a hablar será de ambiente caluroso para el territorio nacional durante el día de mañana. Continúa el trayecto del sistema frontal que es cálido y que va avanzando ya un poco más hacia los Estados Unidos, liberándose o liberando las lluvias sobre el Golfo de México, según lo que marca el pronóstico del tiempo. Mañana la estabilidad va a mantenerse, incluso aquí en Guadalajara. Hasta este momento despejado y agradable el ambiente, disfruta la noche, son 22 grados hasta ahora y probablemente no desciende demasiado la temperatura lo que resta del día, pero preparese porque mañana temprano seguramente al salir de casa sí se encuentra con un ambiente que es un poquito más frío, aunque de corta duración 10 grados temprano. Desde entonces cielo soleado hacia las horas de la tarde, no hay cambio en condiciones de cielo, pero sí en los valores de temperatura que estará incrementando hasta los 30 grados. Es el valor más alto estimado para el día de mañana miércoles. La noche se repite con cielo despejado y ambiente estable cerrando el día con 22 grados en la temperatura. En el transcurso de lo que resta de la semana, le adelantaba que no hay grandes cambios sobre la República Mexicana, al menos hasta esta semana habrá que aprovecharla de manera general porque no hay lluvias importantes, no habrá sistemas frontales, no hasta ahora, pero ya en los siguientes tres días esperamos que acercándonos incluso al fin de semana se mantenga el tiempo estable y va a incrementar incluso un poco más la temperatura para que lo considere 31 o hasta 32 grados, hablando del clima del jueves, viernes, sábado. También destacando que al amanecer va a mantenerse ese ambiente frío, pero que es de poca duración, como ya le mencionaba, entre los 10 y 11 grados temprano, sin grandes modificaciones en el pronóstico para lo que resta de la semana en Guadalajara. Y tampoco Puerto Vallarta, el día de mañana se mantendrá soleado desde temprano, 18, 29 grados la temperatura. Al final del día 23 será lo que marca el termómetro ya cuando termine la jornada del miércoles. Los siguientes tres días después de este, hablando de jueves, viernes, sábado, en ese orden la temperatura va a ascender de los 27 a los 28 grados, pero en general no hay cambio en el ambiente cálido que se va a registrar en este puerto los siguientes tres días, incluido el fin de semana. Así que descartamos precipitación también para otras zonas importantes de Jalisco, Ciudad Guzmán, cielo medio nublado, 32 grados es posible que alcancen durante la tarde muy fresco, solo el amanecer después rápido va aumentando la temperatura y le adelanto que jueves y viernes los valores en el termómetro serán similar de entre los 30 y 31 grados. Mientras que Tepatitlán espera ambiente constante, caluroso por la tarde, en promedio serán 30 grados para lo que resta de los siguientes tres días durante la tarde. No observamos precipitación tampoco para Lagos de Moreno, así que continuarán con cielo medio nublado, al menos por la mañana. Si prefieres los días frescos, aproveche las primeras horas del día porque luego ya más tarde la situación se complica, la temperatura alcanza los 29 grados en la máxima. Es la información del pronóstico del tiempo hasta el momento, con eso cierro mi participación. Regresamos con ustedes, Víctor, Ariana, que tengan excelente noche. ¿Cómo están? Muy buenas tardes, qué bueno que nos acompañan. Lo que resta de esta jornada, estamos a punto de dar a conocer detalles del pronóstico del tiempo importantes para la jornada del día de mañana. Ya mitad de semana y las condiciones se prueben estables nuevamente en gran parte de la República Mexicana, así que la oportunidad de precipitación está lejana, al menos en distintos puntos del país. El sistema frontal que le mencionaba hace algunos días es ahora un frente cálido y avanzando hacia el norte de la República Mexicana, marcando algunos subascos, la posibilidad de algunas lluvias sobre el norte del Golfo de México. Pero la situación aquí en Guadalajara no va a cambiar, va a continuar con tiempo estable, seco, y eso sí, muy caluroso para que lo tomen cuenta. Mañana la temperatura más alta puede llegar hasta los 30 grados. Y al final del día reportar 22 grados, solo en las primeras horas del miércoles se puede registrar 10 grados de temperatura, un ambiente moderadamente frío, pero es una situación que va mejorando a medida que avanza el día. La tarde es un poquito complicada por un ambiente caluroso, pero ya hacia las horas de la noche cerramos el día con 22 grados en la temperatura. Los siguientes tres, hablando del pronóstico de jueves, viernes y sábado, esperamos precisamente eso, o que aumente un poco más la temperatura entre los 31 y 32 grados, cielo soleado jueves, viernes, para el sábado despejado y la sensación de ambiente frío durante la mañana es permanente, al menos durante la mañana de jueves, viernes y así durante el fin de semana. No hay oportunidad de precipitación tampoco para Puerto Vallarta. En esta zona las condiciones son de ambiente soleado y cielo despejado hacia las horas de la noche. La temperatura inicia en 18 grados, alcanza 29 grados durante la tarde y concluye el día con 23 grados. La temperatura ausencia, precipitación prácticamente total, lo que resta ya de la semana, que serán a partir del día de mañana muy pocos días. Jueves y viernes, cielo soleado para el sábado, casi ninguna posibilidad de precipitación. Hay un 10% de ella, es mínima, pero vamos a mencionarla en el pronóstico de los siguientes tres días. Cualquier cambio, desde luego, lo estamos dando a conocer. 17, 18 grados al amanecer, la máxima llegando a los 27 o 28 grados durante la jornada de lo que resta de la semana. No se espera lluvia, insisto, en Puerto Vallarta y buena parte de la República Mexicana, así que no esperan precipitación tampoco en Ciudad Guzmán. 13 grados temprano, 22 por la tarde, cielo soleado durante prácticamente jueves, viernes, probablemente hasta el sábado para esta mitad de semana en Tepatitlán, de los 10 a los 30 grados en la temperatura, cielo medio nublado, descartamos precipitación, pero permanente el ambiente cálido durante la tarde del día jueves, y también así estarán comenzando el fin de semana en el área de Tepatitlán. Finalmente, Lagos de Moreno, el día de mañana es para iniciar la mañana con una temperatura de 12 grados, muy fresco temprano, pero después mucho mejor, alcanzando algunos 29 grados de temperatura máxima. El cambio es importante, cielo soleado o medio nublado durante el día de mañana, descartamos precipitación jueves y viernes, la tendencia es que la temperatura llegue al menos hasta los 30 grados. Se hace reportar el pronóstico del tiempo hasta el momento, un poco más adelante, en los siguientes 30 minutos, más información sigue con nosotros aquí en Televiario.